Ayer te vi, bailando por ahí, y te vias tan feliz Yo quiero que baile, pues dale, caile Deja traer ese desamor, que no te hace bien Pa' carajo to' la pena, vamonos a beber Que después de estar tu sufrimiento, ahora te vale madre Se secó la lágrima pa' la calle se fue Esta noche de perreo con botella de mujer Sin miedo con la nota que está cerca de coger Saca la carnina a comer Cep, cep, rompe el pie, pep, pep, quédate aquí Cómo corre el camino detrás de ti, pep, pep Quítate la ropa y tírala pa' arriba, wepe, wepe, oh Quiero que tú lo comprendas que la vida es solo una E Te abrazas, te pisas, pero así es que Y che, aleja todo, mami, déjate querer Dale alegría, bomba, eh Ayer te vi, bailando por ahí Y te veas tan feliz Yo quiero que baile, pues dale, caile Deja traer ese desamor, que no te hace bien Pa' carajo to' la pena, vamonos a beber Que después de tanto sufrimiento Ahora te vale madre No sé la mente más que el tiempo sigue corriendo Pa' qué pasa llorando si puede estar sonriendo Y viendo trago malgo justo acaba de pasar Le invito una noche de culpa y vamos a guayar No hablemos de pena ni tampoco de dolor Solo quiero estar contigo, mami, hasta que salga el sol Levanta la mano que te fluya reggaetón Y a copa de tu cadera huela mi imaginación Dale, mami, rompe, guayas ese bombe Todos los vamos a ver como si fuera yo cansoy Me tiene pegado como el salto a puto revolver Ella está más dura que un CD-DOM, baby Bailando por ahí Y te veas tan feliz Yo quiero que baile, pues dale, caile Deja traer ese desamor, que no te hace bien Pa' carajo to' la pena Vámonos a beber Que después de tanto sufrimiento Ahora te vale madre Síp, síp, te vale madre Yeah, 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 yeah Se, se, que vale madre